Últimamente hemos visto a Damari realizar Reels divertidos y esta vez no fue la excepción, pues desde su cocina grabó uno nuevo y podemos ver en este video que habla acerca de cuando las personas te señalan por si tu cuerpo lo tienes es gracias a las operaciones. Cuando dicen es que ese cuerpazo es porque se operó. ¡Opérese! Después que la hemos visto muy activa haciendo ejercicio y hemos visto un gran cambio en su cuerpo, muchos son los que han dicho que Damari López tiene este cuerpo debido a operaciones y no gracias al ejercicio, por eso es que ella decidió hacer este video tan divertido para colocarle un alto a esas declaraciones. Si tiene la plata y se quiere operar, ¡opérese y no su... Así que ella a través de este Reels deja muy en claro que si alguna persona quiere tener un gran cuerpo a través de una operación y tiene el dinero y pues que se haga la operación y que si quiere hacer ejercicio puede hacerlo con todo gusto pero que ya den el fastidio y los señalamientos. Si quiere hacer ejercicio, ¡hágalo! ¡Pero no jod...! Así que podemos ver cómo Damari López le responde a aquellas personas que la señalan de mala manera debido al cambio físico que ella ha tenido. Quizás notamos que lo hizo con humor, pero tal vez ella ya está cansada de tantos señalamientos que ha tenido. Toda esta polémica se dio ya que ella habría recomendado unos ejercicios y también unos alimentos. Me imagino que esto es para aquellas personas que se quieren mantener en forma, pero muchos de sus seguidores le dijeron que ¿para qué ella iba a recomendar eso? Ya que se notaba que ni ella misma los hacía, ni seguía esos patrones de ejercicio, ni de alimentación y que ella tiene ese cuerpo es porque se operó. Y con esa intervención quirúrgica pudo lograr el cuerpo que tiene y esa pérdida de peso tan notable. Y por lo que parece, Damari no piensa dar explicaciones de cómo llegó a tener este fabuloso cuerpo. Por otra parte, se encuentran los seguidores que desde siempre han apoyado a Damari. Recordemos que ella, a pesar de tantas cosas por las que le ha tocado pasar, ha demostrado ser una mujer fuerte y que no se quede estancada, sino que sigue adelante. Y muchas personas valoran eso de ella, por eso es que este grupo de personas al ver este video que ella hizo se alegraron muchísimo que además a Damari no le dio importancia y no les prestó atención a estos malos comentarios. Al parecer esta polémica comenzó debido a un comentario que habría hecho la cantante Olga Tañón. Al parecer fue sin querer y lo que dijo la cantante es que a Damari se habría realizado una cirugía que es muy efectiva para que las personas logren perder peso. Pero obviamente Damari nunca ha confirmado esto ni tampoco ha salido a decir si no es cierto lo que dijo Olga Tañón. Pero así como esta vez, Damari salió en ese momento a través de videos para que esta situación como que no continuara o no agarrara fuerza. Pero cuando Damari nuevamente volvió a poner en sus redes sociales el clip publicitario promocionando su método para adelgazar, fue allí cuando muchos comenzaron el señalamiento. Sin embargo y con este ánimo de Damari nos demuestra que no le debemos hacer caso a lo que las otras personas puedan decirnos y me refiero a cosas malas que puedan afectar nuestra autoestima. Y si en algún momento quieres hacer algo y te sientes bien con lo que estás haciendo, siempre y cuando sea bueno, hazlo sin importar lo que otros digan. Si te gustó el video del día dale like, suscríbete al canal, síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Class Up, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final.